Sí, bueno, no cabe duda que estamos en presencia de un artista eterno, una de las grandes figuras del arte popular nacional. Estamos ante el gigante Alex Bueno. Tengo una bonita experiencia con Alex. Y recuerdo, compañeros, que este distinguido artista, en los años 90, por ejemplo, le grababan mucho. Alex tiene muchos temas grabados, porque el sello disquero decía, no, este hombre hay que grabarle. Yo supongo las cosas que tú tienes por ahí. A atesorar esos éxitos musicales, ¿verdad? Para tenerlos ahí guardados. Oye, Alex, no te puedes quejar, hay un público de lujo esta tarde aquí con nosotros. Está Julián, está Manny, está por ahí Johnny Vázquez, que no se había ido para disfrutar de tu música. Está Nidia Virgil y está Alejandra Cuevas también. O sea, público más lujoso que este. El angelito de Dios. Angelito Alejandra Cuevas, ya ya la dije. Ese angelito de Dios. Bienvenido, hermano. Gracias. Gracias. Para nosotros. No me quejo. Que es un verdadero regalo. Estamos adelantando los regalos. Tu presencia para el pueblo dominicano constituye un regalo lindísimo, porque eres, pues, industria del sentimiento, de canciones de amor, canciones que conectan también con ese sentimiento que es universal, que nos mueve a todos, el de relación de pareja, el deseo, añoñamiento, si se pudiera emplear el término, cuando estamos enamorados. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ay, sí, sí. Y qué bueno que estás tan actual como el tema de Romeo, como el tema de Gilberto, de Elvis, que son temas nuevos que conectan muchísimo con Fernando Villalona. Con Fernando también. Bien, bienvenido. Gracias. Como yo siempre digo, es una bendición. Tú sabes el tiempo que yo tenía, que no me pasaba un diciembre completo aquí con mi mamá. O sea, el tiempo libre lo paso con mi mamá, mi hijo, mi hijo, mis hijas, Scale, Sarita, mis nietos. Es una bendición grande y mi público aquí, mi público querido de República Dominicana, que me quieren tanto, Dios me los bendiga. Amén, amén, amén. Ale, esta temporada navideña que es tan diferente, en esta ocasión donde el mundo está viviendo pues esta pandemia terrible y que hemos tenido nosotros que montarnos en un tren diferente para poder, dentro de lo que no es normal, ser lo más normal posible. ¿Cómo te ha ido en estos días así tan diferentes para la celebración? Bueno, pienso que igual que a todo el mundo, todo el mundo, tú sabes que esto cambió el mundo. Pero dentro de esos problemas, nosotros hemos sido bendecidos. Nosotros, el maestro Fresi Hernández, mi manager, y yo, no hemos parado. Esa era mi pregunta realmente. No hemos parado. ¿Cómo te ha ido en la agenda de trabajo? No, 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 no. Siempre estamos trabajando tanto aquí en el extranjero, en Estados Unidos y en el extranjero también. Y cuando comenzó la pandemia, nosotros, a nosotros nos anunciaban que solamente era a media capacidad. Pero tú sabes, te va a hacer. Es difícil. Eso es difícil contener a la gente. Y siempre nos mantuvimos trabajando y en el estudio de grabación. Tenemos mucho material por ahí que ya pronto se lo vamos a entregar al público. Artísticamente hablando, un hombre de tu talla tiene sueños. O sea, tú tienes proyectos artísticos a futuro. ¿Me lo puedes decir? Pero muchos. Ay, qué bueno. Muchos. Si apenas estoy comenzando a saborear lo que es mi carrera, mi carrera. Sí, sí. Y acuérdate que hace ocho años que Dios me liberó. Yo tengo ocho años saboreando mi carrera, saboreando mi público. O sea, me faltan mis hijos. Ya me aprendo los números telefónicos, las direcciones. Ahí te veo que con lo del chaval existe un ejercicio. Sí, sí. Y, guau, te digo que son muchas metas que me faltan todavía. Y nunca terminaré de completarlas. ¿Tú me entiendes? Sí. Tú sabes, Alex, que cuando salió el tema Me Va, Me Va, con aquel arreglo, me parece que de Manuel Tejada. El merengue se rejuveneció. Con aquel teclado. Yo creo que yo fui el primero que adicionó la guitarra eléctrica en el merengue con la batería eléctrica. Eso fue con colegial. Revolución. Eso fue una revolución. Y permite que se mantenga en la actualidad. Guau, increíble. Es atemporal, no pasa de moda. No, 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 y esos arreglos, esos temas, cuando nos los piden y les tocamos eso, la gente es como si fuera un tema que estuviera sonando en todas las emisoras. Sí, la buena música, la de calidad es así, permanece en el tiempo. Estas colaboraciones tan exitosas con esos artistas que hemos mencionado, ¿cómo se dieron? El manejo nuevo de tu carrera, ¿quién está realmente al tanto de esas cosas que son tan importantes para que el artista se mantenga en la ola y siga creciendo? Míralo ahí, el festejado. Yo sabía. Mira para acá. Yo sabía. El festejado de hoy, maestro de maestro. Maestro Freycia Hernández, ha hecho todas esas conexiones y hemos logrado muchas cosas buenas en tan poco tiempo, porque es incansable. Sí, qué lindo. Muy trabajador y un gran profesional de la música. Sí, es un tremendo talento y como manager, impecable. Tú te vas a quedar aquí hasta cuándo, finalmente. Hasta enero o enero. Vas a pasar la Navidad aquí. ¿Cuáles son esos recuerdos de tu infancia, en la Navidad, en tu pueblo? Guau, guau, guau. ¿Qué recuerdas? Porque bueno, ya estamos a la hideditas para disfrutar. Sí, hombre, pero a mí me da pena algo. Sí, ¿qué? No, no es, ya no hay luces, no ponen luces en el malecón. En Santiago sí, pues lo ponen bonito. Santiago está precioso. Santiago está bien. Mi Santiago está bien adelante. El marido de ella fue que lo buscó. Sí, sí. Se tiene a Santiago hermosa. Sí, pero aquí me da pena. Se ha perdido un poquito, pero... Y además ya la tradición como que se ha perdido. Está débil. Y aparte de eso, el clima ha cambiado tanto. Ya no hay frío como antes. Uno sacaba sus abriguitos para uno. Miren, compañero, me gustaría aprovechar que se ha quedado con nosotros y es todo un privilegio que lo haga el señor Johnny Vázquez, que es tan conocedor de la buena música del merengue, de verdad, de calidad, de la salsa también. Que venga por aquí, que nos diga cuál es, según su punto de vista, el tema más icónico del Mayimito. Yo no me pierdo a Johnny cuando hablando ahí, mira. No me lo pierdo, no me lo pierdo nunca. No me lo pierdo. Amor divino para mí. Amor divino. Para mí, sí. Pero además, este es el hombre más completo que hay aquí. Sí, claro. Salsa, bachata, merengue, bolero. Es duro. Y típico. Y típico. Sí. Mira, hay una profesora de San Juan. Ajá. Milka se llama. Enferma contigo. Me dijo, dime Ale para que me salude. Yo lo voy a saludar desde aquí. Quiero que tú la saludes. Eh, doña Milka. Saludos. Feliz Navidad. Esa es cargaba Fraser, ¿oíste? Ay, ¿cómo cultiva usted? Gracias, Johnny. Eso hace tiempo. Mira, Ale. Ha llovido. Otra encomienda especial. Tenemos una querida y gran amiga nuestra, Melphys Díaz, la room manager de Romeo Santos, que está de fiesta de cumpleaños. Y quiero que cuando te traslades al centro del escenario, le cantes un poquito de cumpleaños feliz. De tu voz. Por favor, a nuestra querida amiga. Amelphys, te queremos mucho. O lo puedes hacer ahora. Un beso especial para ti, mi amor. Te queremos mucho a ti. Entre todos. Vamos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Amelphys. Happy birthday to you. Eso, amiga, bendiciones. Maestro Fresno. Amelphys, sí. Amelphys, sí. Amelphys, sí. Amelphys, mía, mía. Ojo, no sabía que era ella. Te queremos, Amelphys. Dios te bendiga mucho, amiga querida. Vete cantar ahora que te toca cantar. Bueno, como siempre. Sí, sí. No, como siempre. No, ya. No, ya. Nen miałphys. So, ya. No, ya.